Claudio Morera, nuevo entrenador del equipo del Villa de segunda división. Claudio, ¿cuáles son las prioridades del equipo en esta nueva situación? Bueno, yo creo que la principal prioridad está en meter a la gente en este, hablando claro, en este vergenal. Es decir, implicar, darse cuenta de dónde están, en qué sitio estamos y el proyecto que estamos manteniendo. Es decir, mentalizándolos de esta forma, pensar que ellos son la principal parte ahora mismo de toda esta organización, de todo este club, que se den cuenta de todo lo que lleva consigo esto y a partir de ahí, pues yo creo que son buenos profesionales, son buena gente y vamos a conseguir el primer objetivo, que no es más hallar que mirar, sino el domingo. Es decir, jugamos una final, mentalizar lo que es una final y que es un partido solo. La primera final la tenemos el domingo. Intentar puntuar como sea y a partir de ahí, pues semana a semana, yo creo que lo vamos a conseguir. No solo yo que les estoy hablando, sino lo que es toda la familia del Villa, pasando por los entrenadores que quedan en la casa, para los físicos, el médico, la junta directiva, todo. Todo el mundo tenemos que arrimar el hombro y para que tú un poco y los que me están ahora mismo yendo, pues se den cuenta, esto es algo más ahora mismo que lo que es un partido de fútbol. Esto es algo más y que hay que intentar por todos los medios sacar esto adelante.